Hola amigos, así es, ya conocemos la sanción del profe Jorge Luis Pinto. Además, ¿se acuerdan del jugador colombiano que está jugando actualmente en el fútbol boliviano, Edis Ibargüen, que podría llegar a millonarios? Pues resulta que ya no va a llegar y al final se convirtió en una novela. Y es que la Di Mayor publicó en un comunicado las resoluciones del comité disciplinario. Jorge Luis Pinto, director técnico del embajador, fue sancionado con dos fechas y una multa de $1.636.252 por haber protestado con el árbitro John Alexander Inestrosa en la victoria del equipo azul ante el Bucaramanga en el Campín en la tercera fecha de la Liga Águila. Esto quiere decir que el director técnico de Millonarios no podrá estar este sábado ante Jaguares en Montería por la cuarta fecha, ni ante Atlético Huila el 16 de febrero en el Campín por la fecha número 5. Así es amigos, una baja sensible para el equipo porque Jorge Luis Pinto es un director técnico que le gusta hablar. Es de esos técnicos que a mí me gustan, que están ahí en la raya moviéndose, hablando, dialogando, diciéndole a sus jugadores qué hacer. No como esos técnicos que se van y se sientan a la banca a ver un partido como si estuvieran en VIP y ya. Entonces, para mí, una baja sensible. Bueno, afortunadamente solamente fueron dos fechas, aunque yo quería que hubiera sido solamente una. Hay que aceptarlo, hay que pagar la multica y no lo tendremos el día sábado. Y ahora pasamos a hablar del tema Edis y Bargüen que se convirtió en toda una novela. Porque resulta que hubo una pelea entre el representante del jugador y el presidente de Unión Magdalena, quien no se mostró nada contento por la actitud del empresario. El primero que tuvo la palabra fue Borja González, encargado de los servicios del futbolista. Y esto fue lo que dijo. Sinceramente, no hay nada claro sobre el futuro de Edis. No irá a Unión y no se pudo resolver lo de Millonarios. Esperaremos a ver qué pasa. Sin embargo, la afirmación no cayó nada bien a los oídos de Eduardo Méndez, quien presidente del ciclón bananero, catalogó de mentiroso al representante del futbolista. Yo no digo mentiras. Yo me comuniqué con el representante de Edis y Bargüen y él me pidió un monto inicialmente al cual no llegamos a un acuerdo. Yo llamé al representante y al jugador. No me atendieron el teléfono. Después me contestó y me dijo que estaba en negociaciones con millonarios. Eso no me gustó. Explicó el empresario. Incluso se habla de que esa fue la razón por la que desde Bogotá le bajaron el pulgar al futbolista. Así que bueno amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta noticia? Ya desde Millonarios dijeron que este jugador no iba a llegar al embajador. Pero ¿será que por tema futbolístico o a raíz de todos estos chismes? Porque hay puya entre Unión Magdalena y el representante del jugador. Y es que sí amigos, parece ser que el presidente del Magdalena pues ya estaban en conversaciones. Habían diálogos. Ya digamos que estaban por llegar a un acuerdo cuando se desaparecieron. El representante y el jugador ni siquiera contestaban el teléfono. ¿Pero por qué? Porque supuestamente el representante ya estaba negociando con millonarios. Obviamente. ¿A ti te molesta esto? Pues desde un principio di, no, es que me contactó otro equipo y no estoy interesado en tu oferta. Así que pues se dejan las cosas claras. Pero al parecer no. Esto disgustaría a Magdalena y supuestamente también disgustaría a Millonarios. Que al final ni para un lado ni para el otro. Así que la pregunta del Millón. ¿Llegará otro futbolista? ¿Llegará otro refuerzo a Millonarios? ¿O en definitiva Millonarios dejaría por ahora así al equipo? Así que como siempre quiero que me lo dejen aquí en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? A raíz de esta posible llegada que no se dio. ¿Será que Millonarios se anima a traer a alguien faltando tan poco tiempo? ¿O ya van a decir, no se acabó, ya no hay más, no pudimos traer a nadie más? Preferimos esperar al siguiente semestre. Así que bueno amigos, ya saben, aquí en los comentarios sus opiniones. Por favor, les encargo un like, suscríbanse para más. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!